Varios moradores de la parroquia Chobo se pronunciaron puesto esperan que pronto este sitio se transforme en un bello lugar turístico que sea visitado por propios y extraños. ¿A qué opinión de varios de esos moradores? Bueno, por lo que muchos dicen que aquí se presentan muchas cosas y que verdaderamente esto quieren hacer, quieren avanzar a mi lado de Tamás Acá. Claro que es obvio que tienen que hacerlo para que Milagro siga avanzando, pero yo les digo una cosa, poco a poco Milagro se va extendiendo. No tengo más palabras que decirles. Bueno, en todo caso, ustedes quizás lo que piden también es que se construya al lado del parque y los fines de semana esto sea un atractivo para que atraiga también a personas. Yo creo que sí, claro, porque esto, como les vuelvo y les repito, Milagro se está extendiendo más. Y yo creo que la alcaldesa algún día va a ampliarse y va a venir a ver que verdaderamente se necesita un parque que los niños se diviertan, porque aquí hay bastantes niños, bastantes niños, sí, es verdad. Y también el turismo, el comercio. Claro, y también que Chobo es nombrado, pues. Chobo es nombrado y yo creo que la alcaldesa tiene que ver parte en este... Es necesario no solo en este lugar, sino en todos los lugares para que Ecuador sea un país turístico como en otras naciones que han avanzado en esta parte. Bueno, en todo caso, en este sitio se convertiría también y personas que tienen sus negocios también lo ampliarían de una u otra forma. Sí, también queremos, por ejemplo, que en la orilla del río se ha arreglado todo el lugar del malecón para que pueda ampliarse más el lugar turístico. Que vengan personas de otros países y más que todo aquí del país también. Que llame la atención, ¿verdad? Que llame la atención, sí. No deberían arreglar esto, porque esto sería factible para el turismo también. Claro. Atrayendo a personas de otros lados, ¿verdad? Así es, incluso por aquí pasa el tren, pasan los gringos, pasan gente de muchas partes, entonces ellos pasan viendo por aquí y me imagino que para ello hacer una atracción esto, ¿no? Entonces sí sería necesario que la hagan de remodelar esa chimenea. Así, estas personas creen y confían en que la actual autoridad municipal, como es la economista Emil Roble, les ayudará en transformar su querido Chobu. Para Telemilagro, José Olaya.